Hoy es un gran día para Guipúzcoa, porque hemos dado un primer paso definitivo para dar fin al proyecto de la incineradora. GHK ha decidido suspender la ejecución de las obras de la incineradora porque el proyecto no cumple la normativa medioambiental exigida por el Gobierno vasco. Así lo ha decidido su Consejo de Administración en la reunión de hoy y así ha informado a la Junta General de GHK en la Asamblea General y también al Gobierno vasco. Las razones para suspender la ejecución de las obras son jurídico-técnicas. El proyecto de la incineradora, en el camino recorrido hasta el día de hoy, ha incurrido en irregularidades e incumplimientos legales. El incumplimiento legal más importante es el siguiente. No cumplir las condiciones legales impuestas y exigidas al anteproyecto por la Consejería del Medio Ambiente del Gobierno vasco por medio del documento llamado Autorización Ambiental Integrada. Las condiciones que se recogen en dicho documento y las que aparecen en el documento de licitación de las obras no son las mismas. Son tres, especialmente, las exigencias medioambientales que se incumplen. La primera, se excluye del proyecto la edificación de la planta de maduración de escorias, residuos sólidos que derivan de la quema de basura en la parcela autorizada. Al final de este foso, ahí a mitad de la cuesta, debería de ir la planta de maduración de escorias y la hacen desaparecer del proyecto. La segunda de las razones es que se excluye del proyecto la edificación de infraestructuras para el tratamiento de cenizas tóxicas que debería de ir al final de este foso, en aquella esquina, y eso también lo hacen desaparecer del proyecto. La tercera de las razones es que se modifican las disposiciones del proyecto aprobado elevando tres metros las cotas previstas para la parcela. La modificación exigiría un estudio de impacto visual nuevo y otro sobre el impacto que la nueva cota acarrearía en la contaminación del aire, tanto de emisiones como de su modo de propagación. Y todo este proyecto, hay que decir, que se hizo sin ningún estudio geotécnico que avale todo este proyecto. Hay, por tanto, diferencias y cambios sustanciales e importantes, hasta el punto que el proyecto que se pretende ejecutar es un proyecto distinto al autorizado. No es posible realizar el proyecto de la incineradora sin incurrir en irregularidades e infringir la ley.